Totalmente, nosotros los senadores creemos que la equidad es la base de la justicia, ¿no? Una justicia sin equidad es una justicia renga o débil, digamos. Y la equidad la tenemos que dar a través de la legislación. Y esto es lo que queríamos conversar con la MT y SAETA para que los señores legisladores nos pongamos a trabajar en una ley que le permita tener los mismos beneficios a un jubilado de Salta Capital o del área metropolitana, ese mismo beneficio también sea para cada uno de los jubilados que estén en cualquier rincón de nuestra provincia. Ese es un tema importante. Pero también queríamos la información de cómo estaba el servicio, qué se estaba haciendo para eficientizar el servicio, para mejorar el servicio. El servicio está reconocido por la misma MT, está muy deficitario en las distintas regiones de la provincia. Hay que mejorarlo. Para mejorarlo se necesita que salga un marco regulatorio a través de un pliego de licitación para que con ese pliego de licitación las empresas sepan claramente cuál debe ser el servicio que deben prestar, cómo lo deben prestar y las organizaciones del Estado deben auditar en ese marco legal del pliego de licitación. Bueno, esto estaba demorado. La pandemia ha frenado al mundo, a la Argentina, a la provincia también. Eso hizo que se demore. Estaba pensado que en los próximos meses estaría el pliego de licitación y que a enero del año que viene el servicio estaría regularizado y siendo más eficiente. Le hemos pedido, por la necesidad del usuario, porque dos años estuvo todo estancado, aceleren los tiempos, pongan sus técnicos a trabajar mejor o lo que fuere necesario para darle una celeridad y ver si podemos en este mismo año ya mejorar el servicio porque hay regiones que realmente es calamitoso el servicio que se presta. En materia de seguridad, conociendo los hechos de una mujer que perdió la vida tras caer días después, un siniestro que se da constantemente entre motos, bicicletas, autos y la empresa SAETA, ¿se comprometió la misma el directorio para dar respuesta sobre esto? Bueno, el presidente SAETA, el responsable de SAETA, ya nos había comunicado que por reuniones preestablecidas, actividades preestablecidas que tenía, iba a estar un corto tiempo de 30 minutos. En esos 30 minutos él explicó el sistema de SAETA cómo anda, en qué está fallando, en qué está débil, en qué hay falencias según sus puntos de vista y nosotros le hemos transmitido nuestros puntos de vista en lo que creemos debe ser el servicio de prestarle servicio a los usuarios del transporte público en el área de Salta Capital y Metropolitana. También hemos afianzado y fortalecido la responsabilidad de la AMED que es controlador de todo lo que es el sistema de transporte en la provincia y SAETA es parte de ese sistema, entonces AMED tiene ese poder de auditar y de controlar a SAETA, bueno, que lo haga con mayor responsabilidad, con mayor eficiencia, así lo entendimos. Y hemos quedado para tratar, si bien hemos tratado los temas de inseguridad, hemos hecho ver esto del accidente a donde ha perdido la vida una usuaria, un hecho lamentable, a donde parece ser que lo que estaba a la vista nadie lo veía, estaba a la vista que la máquina está en un lugar riesgoso y sin embargo la empresa no lo vio, el sistema no lo vio, la política o el Estado no lo vio y hoy lamentamos un fallecido. Bueno, esas cosas no pueden suceder, tenemos que saber estar preservando la calidad de vida y la vida de nuestros usuarios. También hay muchísimas paradas que son riesgosas, la forma de que tienen que transportar en el sistema que tienen tantas rondas para hacer en tal horario, entonces cuando el tránsito lo agobia, luego aceleran, el vecino está subiendo y el transporte arranca, eso es capacitación, eso es educación, eso es formación, la AMT está haciendo, pero las empresas deben tener más acidad en estos temas. Gracias.